Una plaga que ataca a los cultivos de banano en Colombia, preocupa a los productores ecuatorianos. El hongo todavía no ha sido detectado en plantaciones de nuestro país, pero el Ministerio de Agricultura ya ha activado un plan para evitarlo. César Velastegui, con el informe. Son algunas de las más de 170.000 hectáreas de banano que hay en el país. Cultivos que, según los productores, están en peligro ante el brote de la enfermedad conocida como mal de Panamá en la vecina Colombia. Se trata del Fusarium raza 4, un hongo que afecta a la planta. Los primeros signos de alerta son las hojas marchitas y los tallos debilitados. Termina con la caída de la planta. Al momento, la enfermedad no está en el país y el sector bananero busca blindarse para evitar que la plaga ingrese y reduzca la producción, que el año pasado alcanzó las 225 millones de cajas. Como lo explica Bayron Paredes, presidente de la Asociación de Productores de Banano del Ecuador. Se escucha que está en Colombia, en el norte de Colombia. Deben de activarse todos los protocolos y procedimientos, no nacionales, sino continentales. Su pedido fue entregado al Ministerio de Agricultura. El titular de esa cartera de Estado, Javier Lazo, pide calma a los agricultores y se refiere al trabajo que se ejecuta para evitar que la plaga llegue a los cultivos ecuatorianos. En Ecuador no tenemos presencia del Fusarium raza 4 al momento. Tenemos un plan de contingencia homologado y validado por los principales organismos internacionales de control fitosanitario. Otra demanda de los bananeros es que se respete el precio oficial de la caja de banano, el cual es de 6 dólares con 30 centavos. Sin embargo, se paga entre 3 dólares y 3 dólares con 50 centavos, perjudicándolos. Por lo que esperan que se impulse una ley en la Asamblea para que los comercializadores respeten el valor oficial. ¡Suscríbete al canal!